Si ya te has dado de alta como autónomo o estás pensando en montar tu propio negocio, es importante que te plantees esta pregunta para tomar decisiones acertadas desde el principio. ¿Qué es un autónomo societario? Bien, pues hoy te vamos a explicar este concepto, qué cuota pagan estos autónomos y qué diferencia hay entre un autónomo societario y un autónomo al uso. Tanto si ya eres autónomo como si estás pensando en montar tu propio negocio solo o junto a otros socios, que conozcas bien la figura del autónomo societario es fundamental. Seguro que te suenan las siglas SL, que quiere decir Sociedad Limitada y SA Sociedad Anónima. Pues estas sociedades las suelen conformar al menos en parte autónomos societarios. Pero antes vamos a ver todo con más detenimiento. ¿Qué es un autónomo societario? Un autónomo societario es una persona que trabaja por cuenta propia dentro de una empresa que ha fundado o de la cual es socio. A diferencia de un autónomo individual que trabaja solo e independiente, el autónomo societario comparte responsabilidades y decisiones con otros socios dentro de la estructura de la empresa. Por ejemplo, imagina un carpintero que hacía algunos trabajos a encargo él solo en su taller y como autónomo independiente era Camilo Huerta. El negocio era él, pero de repente va recibiendo cada vez más encargos y más importantes. Así que decide profesionalizarse y montar una empresa llamada Carpintería Camilo. Aquí ya se habría convertido en autónomo societario. De la misma forma podría darse el caso de que ese autónomo conociera a otra carpintera con talento llamada María y hubieran decidido montar su propia sociedad mercantil o lo que es lo mismo, su propia empresa. Aquí podrían ser Camilo y María Carpinteros SL. Y sí, tanto Camilo como María se habrían convertido en autónomos societarios y socios de su propia empresa. Como parte de esa empresa, ambos seguirían siendo autónomos, pero ahora lo harían dentro de la estructura de la empresa que han formado. Y aunque parezca lo mismo, todo habría cambiado para ambos. Siguen siendo sus propios jefes, pero ahora de cara a un banco, a un cliente o a un proveedor, ya no responden ellos directamente, sino su empresa. Y tampoco pagarían directamente ellos los impuestos por sus beneficios como autónomos, sino que sería la sociedad la que tributaría como una única entidad en el impuesto de sociedades. Eso es ser un autónomo societario, trabajar por cuenta propia, pero dentro de una estructura empresarial que has creado o de la cual eres parte. ¿Te está resultando interesante este vídeo? Pues no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar al día de todo el contenido que subimos cada semana. Pero no todo el mundo elige ser autónomo societario como Camilo. También hay quienes están obligados desde el momento de su alta a ser autónomos societarios. ¿Y para quién es una obligación ser autónomo societario? Bueno, en principio nadie está obligado a ser autónomo societario por ley, ya que todos tenemos libertad para elegir nuestro estatus laboral. Sin embargo, si eres parte de una sociedad y desempeñas ciertas funciones, ser autónomo societario puede dejar de ser una elección para ti. Eso sí, para verte obligado a ser autónomo societario, además de desarrollar ciertas funciones de dirección o administración en la empresa, debes poseer determinados porcentajes de propiedad de la sociedad. Aquí la clave de la cuestión está en que se considere o no que posees el control efectivo de la empresa. Y esto se determina según los siguientes criterios. Se determinará que tienes el control efectivo de la empresa y debes ser autónomo societario si cumples alguno de los siguientes criterios. Poseer más del 50% del capital de la empresa en acciones o participaciones. Y ojo, si vives con tu cónyuge o con un familiar de hasta segundo grado, tu hijo, tu hermano, tu primo, por ejemplo, que además trabaja en la empresa o le proporciona algún servicio, debes sumar el capital de ambos. Si realizas alguna actividad en la empresa, bastará con tener el 33% del capital de la empresa en tus manos para que se considere que tienes control efectivo. Y por último, bastará con tener el 25% del capital de la empresa en posesión si las funciones que desarrollas son de gerencia y dirección. Ya has visto que en varios supuestos la ley sí puede obligarte a ser autónomo societario. Ahora vamos con una de las dudas que seguro que se te estará pasando por la cabeza. Vale, ya sé más o menos qué es un autónomo societario y cuándo estoy obligado a serlo. Pero, ¿qué diferencia hay entre ser autónomo societario y ser autónomo persona física? Es decir, autónomo al uso. Existen cinco diferencias capitales entre un autónomo persona física, de los que todos conocemos, y un autónomo societario. Naturaleza laboral. El autónomo persona física trabaja por cuenta propia de manera individual. Esto no significa que tenga que estar solo ni que no pueda contratar personal, ni mucho menos, simplemente que él es el negocio. Para el autónomo persona física, su nombre es su propia marca y empresa, y responderá él solo por sus ganancias, pérdidas o deudas. Por el contrario, el autónomo societario también trabaja por cuenta propia, pero dentro de una empresa que ha fundado o de la cual es socio, y compartiendo responsabilidades y decisiones con otros socios. Y ojo, esto es importante, siempre amparado por la estructura de la empresa. 2. Responsabilidad. Esto está muy ligado al concepto anterior y es quizá la diferencia más importante de todas. En caso de endeudarse, el autónomo persona física responderá con su patrimonio personal ante sus acreedores. Es decir, al ser él su propio negocio, es él personalmente el que deberá responder, si es necesario, con sus bienes materiales e incluso los de su familia ante cualquier problema. Sin embargo, la responsabilidad del autónomo societario está limitada al capital de la empresa. Esto es muy interesante porque si el barco se hunde, sus ahorros nunca estarán en riesgo. De hecho, es una de las razones por las que muchos deciden dar el paso de constituirse como autónomo societario. Así, ante posibles deudas, responderá siempre la empresa y no ellos. 3. Tributación. Otro punto interesante, los impuestos. Al ser persona física, el autónomo que todos conocemos tiene que tributar como todas las personas físicas en el IRPF, que como su propio nombre indica, es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esto puede ser favorable o no, depende de cómo se vea, porque el IRPF va por tramos de ingresos. Cuanto más ganas, más pagas. Y los tramos más elevados pueden suponer una tributación de más del 50%. Por el contrario, el autónomo societario tributará sólo por IRPF si tiene nómina. Sin embargo, los beneficios de la empresa irán por el impuesto de sociedades, que en 2024 supone un tipo fijo del 23%, aunque en algunos casos se puede reducir. Y la gran pregunta, ¿cuándo compensa más ser uno u otro? Pues lo cierto es que no hay respuesta a esto. En la ecuación entran miles de factores que pueden hacer que, por su situación familiar y la de su negocio, un autónomo pague más o menos por IRPF que por sociedades. Todo sería estudiar el caso. 4. Alta en Hacienda y en la Seguridad Social. Aquí la balanza se decanta claramente hacia el autónomo o persona física. Para el autónomo o persona física, el proceso de alta es más rápido, sencillo y económico. Bastará con presentar el modelo TA0521 a la tesorería y el 037 Hacienda. Esto se traduce en menos de un día. Por el contrario, como ser autónomo societario requiere constituir una sociedad mercantil, por supuesto es un proceso más complejo, largo y costoso. Hay que hacer trámites como registrar la sociedad en el registro mercantil, elegir una denominación social, contar con un notario y demás trámites. 5. Cotizaciones y cuotas. El autónomo o persona física cotiza y paga una cuota a la Seguridad Social en función de los ingresos que él mismo obtiene por su negocio, en función de unas tablas con hasta 15 tramos. La buena noticia es que se ingresa muy poco. Su cuota mínima será de 230 euros al mes, que es la más baja. Por el contrario, la cuota mínima de los autónomos societarios para 2024 está fijada por ley y es más de 300 euros mensuales. Vamos a profundizar en este último punto, que es el que a muchos le interesa, la cuota. ¿Cuánto hay que pagar a la Seguridad Social si se es autónomo societario? Lo cierto es que gracias a la entrada en vigor del sistema de cotización por ingresos reales, la cuota mínima para establecerse como autónomo societario es más asequible que en años anteriores. En 2022, lo mínimo que podía pagar un autónomo societario eran 377,87 euros. Sin embargo, este 2024, la base mínima ha pasado a ser de 1.000 euros al mes, que correspondería a una cuota mínima de 313 euros. Pero ojo, esta es la cuota mínima. Como ya sabrás, el sistema actual establece tramos de cotización según los ingresos que se tenga. Entonces, si se consiguen más rendimientos netos, se eleva la base de cotización y, por lo tanto, se pagará más cuota. Como cualquier otro autónomo vaya. Lo que sí puede verse como una desventaja es que ahora los autónomos societarios solo pueden deducirse el 3% de los gastos de difícil justificación y los autónomos persona física hasta el 7% de estos, por lo que sus beneficios a declarar van a ser siempre mayores siendo autónomo societario y su base de cotización será más elevada. Si quieres profundizar más en el tema, en la descripción del vídeo tienes un enlace a un artículo de equipo en el que puedes consultar todo lo referente a las cuotas y tramos de cotización de estos autónomos. Ahora que ya sabes cuánto pagarás siendo autónomo societario, quizá te interese también saber cómo podrás darte de alta. Darse de alta como autónomo societario. Darse de alta como autónomo societario no es complicado, pero te recomiendo que si no te sientes del todo seguro, dejes este trámite en manos de un gestor. En Kipu contamos con la comunidad de asesorías más grande de España, más de 500, lo que nos permite asignarte un gestor fiscal especializado en tu negocio. Si quieres más información, te dejamos un link en la descripción para que te informes sin compromiso. Para que te hagas una idea, los documentos que tendrás que presentar en la Tesorería General de la Seguridad Social son los siguientes. Una copia del DNI de la persona solicitante, la escritura de la Constitución de la Sociedad, original y copia, el modelo TAF 0521 debidamente cumplimentado y la declaración censal modelo 036 con la actividad económica que se va a desempeñar en la agencia tributaria. Y esto ha sido todo por hoy, volvemos a vernos muy pronto, pero solo si tú quieres. Por eso suscríbete para estar al tanto de toda la información más actual en materia de emprendimiento y dale like a este vídeo. ¡Hasta pronto!